Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos en tu alma pueden desaparecer Pero los de los años van a desaparecer Estoy tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche un amigo está en la noche Oh, 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 desaparece el mundo Si los pesados de amor, llevan todas de montones que caen la mano Oh, 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 ya me lo sabía Cuando el mundo tira para abajo, es mejor estar atragonada Imaginen a los pisarios en la cama Cuando el mundo tira para abajo, es mejor estar atragonada Imaginen a los pisarios en la calle Imaginen a los pisarios en las malas Imaginen a los pisarios en la calle Porque en la calle No, 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 no Cuando el mundo tira para abajo, es mejor estar atragonada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!